¿Cuál es la reflexión que hace el día de hoy? Revalorizar y revalorizar todos estos días para que toda la comunidad argentina, sobre todo en este tiempo difícil, se agrupe, se una y salga adelante. Sí, es así. Nosotros estamos colaborando ya con la municipalidad de Palpalá y queremos ser extenso también a que se cuiden. Es muy importante la vida de los otros también, de que nos cuidemos. Claro. ¿Y cuál es el mensaje que le deja hacia toda la comunidad, a todo el pueblo desde su posición? Bueno, desde la posición de nosotros es siempre cuidar al ciudadano y que nos cuidemos entre todos.